Muy buenos días a todos, estamos aquí de vuelta en Like Father, Like Son, este sería como el primer episodio porque el de la semana pasada fue el beta, de hecho déjame ir un momentito a YouTube para ver en qué punto, cuántos views nos quedamos en el video. En aquella ocasión, si más no me equivoco, al día de hoy, el episodio beta, bueno, buenos días a todos, estamos aquí, ok, mirad, 2.588 views. Nada, saben que cada episodio que grabemos lo pueden conseguir tanto en Podbean como lo pueden conseguir en YouTube, versión video o versión audio para las personas que les gusta escuchar solamente radio o guiando y solamente quieren escuchar la versión beta, de podcast, de audio solamente, pues la pueden encontrar en Podbean, ok, y la versión video, que es lo que estamos grabando y lo que están viendo pues en YouTube. Entonces, este, ¿cómo tú estás? Bien, enfermo pero bien. ¿Estás enfermo? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver cómo salimos con este enfermito en el día de hoy. Este, tú me contaste la semana pasada que tuviste un problema con un iPad de una compañera de escuela. Y, ¿qué pasó? Pues, ella había puesto en su iPad, le puso, por alguna razón del mundo, no sé, porque ya no es ciega, le puso VoiceOver al iPad. VoiceOver es que el iPad prácticamente te dicta todo lo que tú estás haciendo por si no puedes ver la pantalla bien. Pues, entonces, en el VoiceOver, no, ella se lo puso porque ella tiene el iPhone 7. Entonces, en el iPhone 7, tú puedes, por ejemplo, si estás escribiendo una nota, tú puedes seleccionar el texto y darle que te lo lea. Ok. Si tú escribiste, Juanito es un nene muy lindo, pues el teléfono te dice, Juanito es un nene muy lindo. Ella quería que su iPad hiciera eso mismo. Pues, ella dijo, ah, pues voy a poner VoiceOver para que el iPad me lo diga, pero eso no es lo que hace VoiceOver. Entonces, cuando yo entro al salón de computadoras, la veo a ella, desesperada, porque el iPad es su única computadora donde hace todas sus asignaciones. Con la computadora, la maestra de tecnología, buscando qué es lo que le pasa al iPad, qué sé yo. Y el iPad estaba hablando a lo loco ahí, como que, Screen Locked, Put Password, qué sé yo, hablando ahí a lo loco. Y me siento a lo de ella, y me lo digo, ¿qué pasa? Y me lo explicó. Entonces, cojo el iPad, y la pantalla, primero que nada, la pantalla no se veía así, la pantalla estaba negra. Negra. Ella prendía el iPad, y lo que hacía era, y la pantalla se quedaba negra. El iPad estaba abierto, pero la pantalla estaba negra. Ah. Entonces, tú tocabas, y Siri decía la hora, la fecha, la batería, y Screen Locked. Entonces, tú le dabas al botón para poner el código. No, no vas a la mesa. Tú le dabas al botón para poner el código. Entonces, decía, Input Password. Y yo dije, ok, ¿cuál es tu código? Porque, pues, aunque no tengas que ver la pantalla, tú más o menos sabes dónde están los textos. Los botones. Y ella me dice, ah, pero mi password es de letra. Y yo, ay, va a ser lo más difícil. Así que, hoy día, tú puedes, no tan solo utilizar el password numérico del 1 al 9, pero también puedes colocarle un password, creo que son de 12 caracteres. No, pues, escribir lo que te da la gana. O sea, que tú puedes tener un password de, me gusta como sabe la manzana. Exacto. Y ese es tu password. Entonces, ella me escribe el password en un papel. Entonces, yo, como ya no tengo el tecado memorizado, yo iba, J, A, no, J, W, I, B, yendo letra por letra. Entonces, había una parte que tenía símbolos. Y cuando me metí en la parte de los símbolos, no me dejaba. Y no me dejaba. Y no podíamos hacer nada. Leímos Restart al iPad como cinco veces y nada. Entonces, me dijo, pues, no me vas a la mesa, papá. Ay, sorry. Este, ella dijo, tú no puedes apagar con Siri. Y ella dice, ah, pero es que no tengo internet. Y yo, ay, ¿en serio no tengo internet? Pero, ¿de cómo que puedes apagar? Tú le puedes decir a Siri, mira, por ejemplo, tú puedes coger ahora... Si estás en Wi-Fi. Si estás en Wi-Fi. Tú le puedes decir, Siri, turn on voiceover. ¿Ves? Ok, he turned on voiceover. Y lo prendió. Ok. Pero también le pueden decir que lo apague. Y lo malo de voiceover es que todo lo que tú haces, tienes que darle... Double click. Seleccionar. Double click. Y luego. Seleccionar. Y luego. Ok. Y ese era el lío también, porque como yo no sabía eso, estaba haciendo lo ciego, tocando una sola vez. Y todo estaba a lo loco. Entonces, yo digo, pues, la única opción que tenemos es hacerle Reset a todos los settings del iPad. No borrar los datos, pero hacerle Reset. ¿Pero cómo llegabas al menú de Reset estando la pantalla negra? Bajamos iTunes a la computadora, a la maestra. Ajá. Y solamente nos dimos cuenta que iTunes es terrible en la Windows. Ajá. ¿Por qué no? Porque no es su sistema nativo. Sí. Muy cierto. Cuando conectamos... Windows y Apple, no pega, no pega. Ok. Cuando conectamos el iPad a la computadora, pues, nos decía, necesitas el código del iPad para bregar con el iPad. Y yo, ay, bendito. Entonces, lo que tuve que hacer es que tuve que poner el iPad en Recovery Mode. Recovery Mode es, tú apagas el iPad, esperas que se apague. Tú dejas el USB pegado a la computadora y lo conectas y lo prendes por el HomePod a la misma vez. Y lo dejas apretado. El iPad se va a prender nuevamente, pero lo que va a salir va a salir un símbolo de iTunes y el Lightning Cable en la pantalla. Eso significa... Yo no sabía eso. Eso significa que el device está en Recovery Mode. Eso fue lo que yo tuve que hacer con mi teléfono. Ajá. O sea, espérate, Recovery Mode es cuando tienes problemas con tu computadora, o iPhone, iPad, lo conectas a través del USB, pero a la misma vez que lo conectas, presionas el HomePod. Sí, es que está apagado, like, shut down, no sleep. Aguanta y lo dejas apretado. Ajá. Entonces, el iPad se va a prender en Recovery Mode. Ok. Y eso hace que se vea en la computadora. Sí, pero solamente te dejas hacerle restore, que es borrarlo completo, update, o sea, bajarle iOS 10x10, por ejemplo, y o un, creo que un backup. O sea, instalarle un backup que ya te hayas tenido el device en tu computadora. Ok. Entonces, hicimos eso. Y yo le dije, pero ¿por qué le tengo que hacer un update? ¿En qué iOS está tu iPad? Ah, mi iPad está en iOS. Siempre. Yo no le he hecho update al iPad, es el iPad mini 4. Está en el default update en el que llegó. Sí, que debe ser como un iOS 9. 7 o 8 por ahí. Ok. Entonces, yo le dije, pero tú lo tienes que hacer update porque si tiene algún bug, eso se lo arregla. Ajá. Y puede llegar, pues, está bien. Entonces, le empezamos a hacer update. Y yo le dije, de iOS 8 para arriba, Apple bajó la cantidad de espacios que tú necesitas para los updates. Claro. Pero, esto no es iOS 8, o sea, va a tardar bastante. Entonces, la computadora ahí no hacía nada. Te quedaba bajando, 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 nada. Entonces, yo dije, diablo, no puede ser. Lo desconecté porque ya tenemos que irnos. Ajá. Y escuché que Siri dijo, screen locked, bla, 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 este, screen curtain on, cortina de pantalla on. Y yo, screen curtain, una cortina es para tapar, para tapar algo. Entonces, yo busqué que era screen curtain. Y cuando yo me di cuenta de lo que es screen curtain, yo me sentí tan frustrado. Literalmente, tú tenías que coger el iPad, prendía, y decía, y la pantalla se prendía. Había. Yo, no, entonces lo desactivamos normal. Sí, había un, tú sabes que a veces tú estás en el tren, o en un avión, o en cualquier lugar, donde tú tienes encendido tu iPhone o tu iPad, y, pues, tienes personas a los lados. Y, entonces, pues, tú estás leyendo algo, mirando algo, y, pues, la persona con tan solo mirar, pues, puede ver lo que tú estás haciendo. Entonces, pues, uno intenta de que, pues, no, o sea, no vean lo que yo estoy haciendo. Este es el screen curtain, solamente está en privacidad. Pero, antes de que llegara a ese screen, ¿qué? Screen curtain. Screen curtain. Había una forma, había que hacer un par de pasos, pero había una forma donde uno le hacía un dim al brightness de la pantalla. Y era, creo que utilizando unos shortcuts que tiene el iPad. Yo tengo una forma de hacerle, este, eso mismo al iPhone. O sea, que tú le puedes bajar el brightness hasta cero, pero no se hace ver. Ajá. Si, sabes que ahora está el zoom. Exacto. Era con el zoom. Le das triple click, pones el zoom y se pone más negra la pantalla. Exacto. Eso es porque tú pones el zoom en full screen y le das a demo. Exacto. Pues, así es una de las formas en la que uno puede poner más oscura la pantalla. Y entonces, arreglaron la situación meramente con triple click. Yo me sentí tan frustrado. O sea, le íbamos a borrar el iPad, pero solamente teníamos que... Pero con tres dedos era. Con tres dedos. Exacto. O sea, la pantalla se abrió, porque el iPad estaba prendido, pero la pantalla se abrió. Entonces, tuvimos que ir tecla por tecla, seleccionando y tocando. Seleccionando, tocando. Entonces, yendo a los settings para apagar el voiceover. Yo me imagino que la... Digo, esos voiceovers son para los ciegos en este caso. Abuelito Jorge, él tiene el voiceover, si no me equivoco, con el iPad. Pero debe de ser un pain in the ass. Bregal con eso. Yo he utilizado la computadora de Abuelito Jorge. Por cierto, Abuelito Jorge, edición. Yo he utilizado la computadora de Abuelito Jorge, que es para ciegos. Y tiene el... Magic, ¿qué es que se llama? Es un programa donde le va diciendo las cosas que él va seleccionando en la computadora. Pero llega un momento que te vuelve loco. Te vuelve loco porque tú estás buscando algo y donde quiera que tú mueves el mouse, él habla. Y por lo menos para las personas que ven o que no tienen algún impedimento, pues es medio molestoso. Entonces, pues siempre tengo que apagarlo para yo poder bregar. Pero ya las personas que no ven, que tienen dificultades, pues lo necesitan y afinan bien el oído. Y es muy bueno el programa. Porque no debe ser fácil. Me dice que ella estaba asesperada. Sí, porque ella pensaba que tenía el iPad dañado. Yo dije, mira, cálmate. Pasó porque aprendieras a no hacer lo otro próximo. Y ya está. También nos pasa porque a veces no escuchamos. Porque tú escuchaste una palabra clave. Sí, eso no pasa bien todo el tiempo que estuvimos bregando con el iPad. No sé por qué es el final. En serio, ¿qué quieres decir ahora? Estamos en una bendita hora. Al final. Pero todo tiene su propósito. Este, oye, ¿tú sabías? Bueno, yo tengo la nueva Macbook Pro. Y yo la compré con el Touch Bar. Te puedo decir que está brutal. Ya que el Touch Bar, pues cambia dependiendo de la aplicación que esté utilizando. Pero, no lo uso tanto. ¿Sabes? Que yo pienso que el Touch Bar, Apple lo lanzó como para tipo experimento. Es útil, pero es útil para esas ocasiones. Como que, ¿sabes qué sería útil? Esto. Pero solamente para eso. Por eso. Pero que, imagínate, yo estoy escribiendo. Y, por ejemplo, ahora mismo, yo estoy en la aplicación Note. Escribo algo. Y el Touch Bar es como el iPhone. Que me sugiere palabras de lo próximo que yo voy a escribir. También sabe. Y también el Touch Bar, pues, hace eso. Pero uno está escribiendo y uno debe como que de interjumpir para ver qué me está sugiriendo esta. ¿Es para la gente que escribe así? Sí, porque hay gente que escribe, tú sabes, o viendo el teclado o sin ver el teclado. Nada, la cosa es que, por lo menos hasta ahora, yo no lo considero la gran cosa. Pero sí pienso que es una prueba. Porque, imagínate, este teclado, que no existe. Y esa barrita, ese Touch Bar, ellos lo agranden completo. Y hagan toda una pantalla dactil como el iPad. Es como si yo tuviese el iPad aquí. Es que hay gente que dice que no le gusta. Hay gente que le gusta el... No, yo lo sé. Déjame decirte. A mí me gusta escribir en el iPad cuando sale el teclado. Pero imagínate una futura MacBook donde ya el teclado, ellos lo eliminen. Y solamente en esta área, incluyendo el Touch Bar, el Track Bar. Porque, de hecho, este Track Bar es enorme. Que también tengo otra idea que pensé los otros días que puede ser factible. Pero imagínate, toda esta área de la MacBook o de la MacBook Pro, donde sea todo una pantalla dactil. Y, pues, el teclado sale aquí como si fuera, como se ve en el iPad. También aquí tú puedes tocar como si fuera un Track Bar. Y acá arriba se mueve el mouse. Y yo pienso que ellos están como que encaminados, a cierta forma, a ir eliminando el teclado. Porque, de hecho, este teclado, a pesar de que el diseño es nuevo y... Pero a mucha gente no le gusta, como tú dices. Sí, porque es bien finito. No se siente. Es bien finito. No se siente. Es como si tú estuvieses tocando la superficie solamente. Y yo pienso que esto va a ser eliminado. Y que... En algún futuro vamos a ver un tipo de MacBook. O MacBook Pro. Donde el área de teclado es sustituido por una pantalla. Como si tuviésemos dos iPads. Como un 10. Como un 10. Siempre sale Nintendo por algún lado. Como un 10. Donde uno la abre. Y en una parte está la superficie. En otra parte la otra. Como también podemos ver en algún futuro un iPad Mega Pro. Donde sencillamente son dos... iPad Pro Pro. Pro 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 2. Donde son dos pantallas. Cuando tú abres una pantalla, tienes una pantalla de iPad abajo. Y otra pantalla de iPad arriba. Para mí, el teclado en algún punto va a morir. Cuando yo vi este trackpad. Yo dije, coño, contrato. Sería bueno que tú usas Wacom. Yo uso Wacom. Y imagina que en algún momento, en algún futuro. O de alguna forma. Apple diga, mira. Sabían que con el nuevo trackpad de la MacBook Pro. Ustedes pueden usar el Apple Pencil. Y el Apple Pencil. Uno usa aquí. Y puede dibujar. En su MacBook Pro. Yo creía que iban a hacer eso. Pudieran hacerlo. Porque si tú buscas. Por ejemplo. Yo tengo aquí. La Wacom Mía. Esta es una Intuos Pro. A mí me encanta. Y si venimos a ver. El área. Donde se dibuja. De este punto. A este punto. A este punto. O sea que. Y la Wacom Mía viene haciendo. Comparado con el trackpad. Es casi casi. Esa área. La mía es igual de chiquita que el trackpad. Esa que. Imagínate si en algún futuro. Ellos. Ponen acá arriba. Como te dije. Una pequeña pantalla dactil. Y el trackpad. Que también sea. Para poder utilizar. El Apple Pencil. Ahí le tumban los. Los 20 a Wacom. Porque entonces. Ya yo no necesitaría. Llevarme. Mi Wacom conmigo. Sí pero. Claro. Wacom es Wacom. Exacto. Wacom. Todo esto. Esto completo. Es para dibujar. Y en este caso. Esto sería. Para el área de dibujo. Algo así chiquito. Para navegar. Tengo como un site. Como un arte. Para dibujar. Mucha gente. Dibuja en libretitas así. Yo lo siento. Tú sabes. Hacemos sketches así. Tú sabes. Pero. Todo es cuestión. De optimizar. Y yo pienso que. En un futuro. Ese teclado. Va a desaparecer. Y se va a convertir. En un teclado. De táctil. Tipo. Pantalla. iPad. Este. Ahora bien. Tú sabes que. Pues. Hace los programas. De diseño gráfico. Que por ejemplo. Yo utilizo. Y. Durante la semana pasada. Noté un problema. Con. Premier Pro. Y. ¿Cuál era el otro programa? Premier Pro. E. Y. Adobe Media Encoder. Porque. Lo que yo tengo. Yo tengo. Illustrator. Y Animator. Y porque tú me diste. Me tendría que bajar Encoder. Adobe Media Encoder. Viene. Con el bundle. De. Animate. o sea que si tú compras solamente Animate o sea si tú bajas, mejor dicho, Animate él va a bajar con Media Encoder porque tú haces video, tú exportas video, las animaciones que tú hagas con Adobe Media Encoder con Adobe Animate tú las exportas y las preparas en distintos formatos, utilizando el Media Encoder tú le dices, mira, esta animación ya la terminé en Flash, que diga en Animate, antes era Flash pero es la misma historia, lo que le cambiaron es el nombre la cosa es que cuando tú haces una animación, tú la tienes en formato Flash la exportas como un quiz time movie pero entonces para el web tú la exportas utilizando Media Encoder tú le dices, ok, exportame esta peliculita en MP4 en DVD en MPEG en NTSC hasta en PAL y por ahí para abajo todos los formatos que se te ocurren en el Camera Raw Camera Raw es cuando tú tienes un DSLR la cámara ah, porque cuando yo estaba en fotografía exacto la cámara Canon pues fotografía en un formato llamado Raw que es crudo y es los 25 megapíxeles que puede aguantar esa foto lo lo captura y la foto es enorme entonces pues el Camera Raw lo que hace es que te entiende ese formato que creo que es CR2 si más no me equivoco te entiende ese formato y te lo convierte a JPEG para a poder abrirlo en Photoshop o sea que si tú quieres abrir una una foto Raw cuando la cuando la quieres abrir en Photoshop pues Camera Raw la abre primero ahí puedes ajustar uno que otro color yo siempre voy a poner drag and drop y ya y luego la abre en Photoshop Photoshop lo entiende pero Photoshop siempre va a estar conectado a Camera Raw ok como también Lightroom te entiende lo que es Raw ok nada la cosa es que ahora mismo si todo aquel todo aquel todo aquel que tenga una MacBook Pro del 2016 las nuevecitas las que tienen el Touch solamente con las nuevas si hasta ahora es con las nuevas por el Touch por eso no me imagino según yo leí en los foros hay un problema con la tarjeta de video que Adobe en su código pues no ha podido solucionar y cuando nosotros los que bregamos con video abrimos Premiere pues no pasan ni 15 minutos y la pantalla se pone colorada pixelada un choquetón de pixeles si llega un punto hasta que se frisa el programa y la computadora y tú tienes que hacerle un force quick a la máquina bueno cuando me pasó eso por primera vez yo dije se chavo la máquina oye pero espérate pero entonces me puse a buscar en los foros y comencé a leer la gente que hasta iban y entregaban la máquina cuando recibían la otra lo mismo volvían y la entregaban cuando recibían la otra lo mismo entonces dijeron perdón entonces esto no es problema de la máquina y seguían buscando la gente se metían en los foros y la gente de Adobe contestaba la gente de Apple contestaba bueno había una pelea entre no eso es problema tuyo no eso es problema tuyo no no eso eres tú eso eres tú hasta que fueron dando o están dando todavía porque no lo han arreglado parece que necesitan crear algún tipo de update o parcho o lo que sea a las dos a la computadora tanto a la computadora como al software de Adobe para poder bregar con la tarjeta de video que lleguen como con un mero point que Apple si no no pero no es cuestión de que cada uno como que llega a un mero point si pero no es cuestión de que se echen culpa es meramente mira tu código arréglalo porque no funciona con mi programa porque si yo abro por ejemplo iMovie o si abro este Final Cut Pro pues puedo editar el video normal o sea que en cuestión de hardware y software el software de Apple se entiende con la máquina muy bien por eso yo recuerdo Steve Jobs cuando él estaba vivo él decía todo aquel todo aquel que crea un software tiene que crear también su hardware para que todos estos componentes se entiendan y no hayan estas peleas que tiene en estos momentos Adobe con Apple donde en realidad en este caso pues Adobe tiene que buscar la forma de verificar su código el código del software de Premiere y Media Encoder para encontrar cuál es el problema a lo mejor es un numerito y mira aquí decía CC2415 pues es CC2416 tú sabes y ese numerito ellos lo arreglan hacen el update le tiran el update a todo el mundo y caso resuelto así que recuerden esas palabras todo aquel que crea un hardware o un software tiene que crear su hardware también para que siempre haya compatibilidad y ahí me lleva al próximo punto tú sabes que la semana pasada se levantó una demanda contra Apple y la demanda consistía sencillo en que estaban diciendo que Apple tenía un monopolio con el con el App Store porque tú por ejemplo si tú eres un developer y quieres este crear una aplicación y venderla al público pues tú la creaste por ejemplo para iPhone pero no puedes vender o no puedes distribuir esa aplicación desde tu website tú tienes que pasar por el App Store Apple verifica tu app le encuentra cualquier problema te lo dice mira arreglale tal cosa porque tal cosa no funciona no va a servir una vez tú lo arreglas vuelve al App Store Apple vuelve y lo verifica y si está todo bien entonces le da un Go Ahead para el público pues según esta demanda la gente dice mira pero si este es mi teléfono si este es mi iPad porque yo no puedo colocar lo que me da la gana ahí ¿qué tú opinas de eso? hace sentido porque por ejemplo mucha gente quiere por ejemplo hacer una aplicación de Screen Recorder para grabar su teléfono en algún juego ponerlo en YouTube bueno lo que yo leí fue que la razón de por ejemplo Apple para que esas aplicaciones necesitan en el App Store es que ellos no quieren arriesgar que la aplicación se quede prendida y tú estés en la aplicación del banco y la aplicación lea tu código ¿entiendes? tu cuenta de banco cosas de privacidad cosas de que lecua lo que pasa es que mucha gente no entiende está bien esto a mí me costó qué sé yo 600 pesos 800 pesos y esto me costó qué sé yo 1000 pesos y yo soy dueño de esto y yo tengo derecho a colocar ahí lo que me da la gana sí y no puedes colocar lo que te dé la gana pero lo que puedes colocar aquí tiene que estar filtrado por Apple porque aparte de que tú estás comprando calidad estás comprando algo que es caro algo que es tuyo algo que es tuyo pero que tiene tu información tus cosas pero esto tú lo compraste hoy y si de repente mañana le metes una aplicación que bajaste de un website X o Y y mañana coge y te lo daño es como cuando por ejemplo si tú me dices este Ángel ve a hacer tal cosa bla 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 y haciendo tal cosa yo me echavo me rompo una pierna pues ahí es con que perdón bendito y yo que te mando hacer eso pero si yo te digo papi voy a hacer tal cosa yo solo bla 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 y me rompo una pierna pues ahí es culpa mía ¿entiendes? exacto porque porque esto es una inversión y Apple se tiene que cuidarla y te ayuda y te ayuda a cuidarla entonces yo pienso que si tú puedes colocar aquí lo que te dé la gana pero tiene que estar filtrado por Apple para protegerte tanto de virus por seguridad no vaya a ser que metas una aplicación que un hacker se conecte y saque tu información etcétera etcétera porque creo que la la volvieron a abrir la demanda creo que empezó en el 2013 o el 2012 la cerraron este y volvieron a abrirla pero es todo una pelea que yo creo que van a a perder porque es que si tú quieres tener calidad si tú quieres estar seguro de que tu equipo está bien y es lo mejor que hay pues mira si gastaste el dinero en esto cuídalo cuídalo porque no es que necesariamente todo lo que no esté en el app esté en un website no es armado porque por ejemplo hay esta gente que hace una aplicación en el teléfono que yo puedo jugar por ejemplo juego de Game Boy ahí y no tiene ningún tipo de malware ni nada pero solamente porque los emuladores de juegos son entre comillas ilegales aunque no hacen daño para nada Apple dice no vamos a tener eso aquí yo puedo eso otra para que no tenga que estar con que yo rompieron la ley con mi teléfono por eso pero yo puedo bajar aplicaciones por ejemplo de Adobe Adobe no está dentro de Apple yo puedo bajar aplicaciones aquí en la Mac por ejemplo cuál tengo que yo creo que yo haya bajado de otro lado ah por ejemplo esta aplicación de la GoPro pues esa aplicación tú la puedes bajar desde el website de GoPro y sí Apple te deja pero cuando tú la vas a instalar aquí por ejemplo en la computadora te dice hey tiempo tiempo esta aplicación no la bajaste del App Store la bajaste de tal sitio ¿seguro que la quieres instalar? sí ok pues la vas a instalar a tu riesgo y ahí es que tú le dices sí o no tú sabes así que nada es un consejito donde uno puede si es tuyo pero si quieres que esta cosita y esta otra cosita me pregunta antes de que termine oye oye déjame terminar el pensamiento si tú quieres que esto te dure pues mire instálele los apps a través del App Store si se quiere ir por otro lado pues váyase pero sabe que está arriesgando su garantía ¿qué pasó? si yo soy un developer de aplicaciones de iPhone o de iPod y este yo quiero probar mi aplicación yo no puedo como que bajarme en el teléfono sin que no sea por el App Store ¿sí? si tú eres un developer hay una aplicación que es de Apple ok para tú ser developer específicamente de Apple no pero yo digo cualquier cosa soy un developer solo que quiero crear el juego así por eso joyos horses si tú eres un developer tú puedes ser developer de de Google de Android de lo que sea pero si tu aplicación va a ser distribuida solamente para iPhone Apple tiene una aplicación a ver si yo la tengo aquí sí que se llama Xcode sí el Xcode te permite crear tu aplicación y tiene déjame ver si yo lo puedo ver aquí tiene un simulador de iPhone ves mira aquí ah tú vas aquí puede tener el iPhone en la computadora entonces exacto tú vas aquí déjame ver si es en donde era ¿dónde era? pero entiendo export Jesús María y José bueno la cosa es que cuando tú creas tu aplicación tú puedes exportarla y se abre un simulador de teléfono en la pantalla y tú literalmente ves tu aplicación en la pantalla como si fuera un teléfono y con el mouse tú vas tocando y la vas probando porque claro tienes que probarla y entonces una vez tu aplicación está ready la envías a Apple no sé cuánto tiempo tarda yo he escuchado muchas veces que tardan hasta tres semanas tres meses y quién sabe si más y una vez la aplicación está aprobada por Apple la aplicación entra al App Store tú pones el precio claro Apple se queda con un porciento así que no es no es tan fácil pero nada este yo creo que por hoy tenemos lo que lo que queríamos hacer este sería el episodio número uno tú tienes algún app que quieres recomendar no yo tengo uno yo también ya está yo tengo uno pues habla de ella dile esta aplicación que se llama Your Chain tu cadena se ve así una vez una X si tú tienes por ejemplo una meta con cualquier cosa que por ejemplo quiero hacer ejercicio todos los días o quiero dibujar todos los días pues tú aquí tú tienes un calendario y todo lo que tú y todos los días tú marca 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 si rompes la cadena por ejemplo no ponen la X o sea que esa X son los días que tú has hecho los días que no dibujo los días que ok pero la X es que no existe la X que sí ok si es como si cogieras el calendario de papel y le pasaras una X como que este día ya hice lo que iba a hacer ok ¿cómo se llama? este Your Chain ¿de cadena? Your Chain Your Chain tu cadena ok very nice pues ya saben Your Chain ¿de gratis? de gratis es de gratis solamente puedes tener un Chain de gratis y esto sin nombre y eso pero si quieres ponerle nombre y si quieres hacer más de un Chain tienes que pagar yo creo que son otros de esos o algo pero por lo menos funciona para algo que es así que es más friendly que la hay otras pero de esas que la que he visto es algo ok very nice pues yo tengo una aplicación que la quiero recomendar a ver dónde es que está y se llama Explain Everything ya yo tengo un video en YouTube en el canal de YouTube donde más o menos explico esa aplicación así que en los show notes del video más abajo voy a poner el link donde pueden ir al video de esa aplicación para que vean el review pero Explain Everything es meramente como si fuera una pizarra blanca donde usted puede hacer sus anotaciones como si fuera un maestro hace sus anotaciones puede hacer animaciones puede hacer un voiceover y grabar un pequeño video para luego distribuir y explicar cualquier cosa los maestros en la escuela pues dicen pues cuando las gotitas de agua y hace la nube caen al suelo y hace las gotitas si lo usan en las escuelas en Estados Unidos lo usan los maestros de hecho la aplicación va dirigida a los maestros y utilizan esta aplicación en salones así que están bien avanzados digitalmente para hacer sus dibujos imagínate también el maestro con un iPad Pro y el Apple Pencil o sea que hace aquí el dibujo lo que está explicando y en la pizarra se ve todo tú sabes así que nada vean el video de qué trata Explain Everything y nada eso ha sido todo por hoy este episodio fue auspicionado por nadie si quieren hacer algún tipo de donación pues después buscamos la forma como hacerlo Patreon pero nada vamos poquito a poco vamos mejorando los formatos y nada eso ha sido todo por hoy ¿verdad? así que Like Father thanks good job buddy y y que no